Preparación de los 33 días para la consagración a San Miguel Arcángel, día 25. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Te ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Amén. Señor Dios del cielo y de la tierra, Dios de los ángeles, arcángeles y principados, Dios de las potestades, virtudes y dominaciones, Dios de los tronos, querubines y serafines, que alaban y bendicen sin cesar tu santo nombre, y cumplen las órdenes de tu soberana majestad, rodeando tu excelso trono y ofreciéndote, como aroma de olor agradable, el incienso de nuestras oraciones, que ahora te dirigimos, te rogamos humildemente sean aceptadas. Te suplicamos por la gloria y la intercesión del glorioso San Miguel, te dignes concedernos tu auxilio, y guardarnos ilesos de los lazos, engaños y potestad de Satanás, y de todos los espíritus infernales. Levántese Dios, y sean destruidos sus enemigos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. La devoción a San Miguel es señal de predestinación. Recuerda que durante la peregrinación que estamos haciendo en este Valle de Lágrimas, tenemos que sostener rudos combates contra nuestros enemigos, pero estos combates han de ser más fuertes al final de nuestra vida. El demonio, a quien queda entonces poco tiempo para tentarnos y perdernos, hará los mayores esfuerzos. Por eso la Santa Iglesia nos induce a rogar a San Miguel, que nos proteja y ampare en aquel momento, durante el gran combate que tendremos que sostener a la hora de la muerte. San Miguel, dice la Iglesia, defiéndenos en el combate, para que no perezcamos en el tremendo juicio, al llegar el moribundo para ungirle con el óleo santo. El ministro del Señor pide especialmente la asistencia del santo arcángel en la recomendación del alma. En aquellas preces postreras, el nombre de San Miguel suena repetidas veces, queriendo la Santa Iglesia que todos los circunstantes rueguen al santo arcángel que tome bajo su amparo y protección el alma que va a salir de ese mundo. Y ciertamente la tomará con júbilo y contento si durante la vida le ha tenido por especial abogado imitando su fidelidad y acatamiento de Dios. Tengámosle especial devoción y el santo arcángel vendrá a nuestro encuentro estampando en nuestra frente un sello de eterna amistad y apartará de nuestro lado al demonio nuestro cruel enemigo defendiéndonos de sus formidables ataques para que no perdamos el lugar que tenemos preparado en el reino de los cielos. San Miguel desea ardientemente la salvación de sus devotos y no permitirá que un alma que conserve una devoción particular hacia él caiga en desgracia de Dios antes bien de alcanzar a la fuerza para resistir a los ataques del infierno y si desgraciadamente dicha alma hubiera caído en algún pecado grave obtendrá la gracia del perdón y de la perseverancia. La iglesia testifica que cuando se honra a San Miguel se participa de sus beneficios y de los ruegos que no cesa de hacer en favor de los que le sirven para poder conducirlos al reino de los cielos. Esto quiere decir que cuando San Miguel encomienda un alma a Dios le alcanzan la salvación eterna. Por eso San Lorenzo Justiniano exhorta a todos los hombres a que procuren adquirir la protección de este poderoso arcángel por medio de oraciones y otros piadosos ejercicios y obsequios a fin de que le socorra en todas las necesidades pues no puede desdeñar las súplicas que se le dirigen ni dejar de proteger a los que confían en su intercesión y lo aman. El padre, Ángel Grave refiere que Fernando, príncipe de Portugal tenía gran devoción a San Miguel le visitaba cada día en un altar dedicado al mismo y celebraba todas sus festividades con ayunos y recibiendo la sagrada comunión. El santo arcángel supo recompensar su fervor el santo arcángel supo también recompensar su fervor y se le apareció un día rogando a la madre de Dios que le sacara pronto de los peligros del mundo y le obtuviese la gracia de ir directamente al cielo. Aceptó la buena madre la súplica de su celestial servidor y el día que ella predijo Fernando dejó dichosamente esta vida a la edad de 17 años asistido por San Miguel quien lo introdujo enseguida al paraíso. Arcángel San Miguel príncipe de la milicia del cielo defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Oh Dios nuestro refugio y fortaleza imploramos suplicantes tu clemencia a fin de que por intercesión de la siempre Virgen Inmaculada y Madre Nuestra María y del glorioso San Miguel Arcángel te digne socorrernos contra Satanás y todos los demás espíritus inmundos que infestan al mundo para daño del género humano y perdición de las almas. Arrójalos al abismo y apártalos de nosotros por siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Jesucristo óyenos Jesucristo óyenos Jesucristo escúchanos Jesucristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros San Miguel, Arcángel de Dios, ruega por nosotros San Miguel, lleno de la sabiduría de Dios, ruega por nosotros San Miguel, espejo de humildad, ruega por nosotros San Miguel, modelo de obediencia, ruega por nosotros San Miguel, excelso adorador del Verbo Divino, ruega por nosotros San Miguel, coronado de gloria y honor, ruega por nosotros San Miguel, príncipe poderoso del Ejército de Dios, ruega por nosotros San Miguel, porta estandarte de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros San Miguel, guardián del Paraíso, ruega por nosotros San Miguel, ángel de paz, ruega por nosotros San Miguel, guía y consuelo del pueblo de Israel, ruega por nosotros San Miguel, esplendor y fortaleza de la Iglesia militante, ruega por nosotros San Miguel, alegría de la Iglesia triunfante, ruega por nosotros San Miguel, baluarte de los cristianos, ruega por nosotros San Miguel, luz de los ángeles, ruega por nosotros San Miguel, amparo de los cristianos verdaderos, ruega por nosotros San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la Cruz, ruega por nosotros San Miguel, vínculo de nuestra caridad, ruega por nosotros San Miguel, guerrero vencedor de los errores, ruega por nosotros San Miguel, luz y esperanza a la hora de la muerte, ruega por nosotros San Miguel, nuestro auxilio segurísimo, ruega por nosotros San Miguel, que nos asistes en las necesidades, ruega por nosotros San Miguel, heraldo de la sentencia eterna, ruega por nosotros San Miguel, consuelo de las almas del purgatorio, ruega por nosotros San Miguel, a quien el Señor encargó recibir las almas que están en el purgatorio, ruega por nosotros San Miguel, defensor de los derechos de Dios, ruega por nosotros San Miguel, grande y poderoso, ruega por nosotros San Miguel, cuyas oraciones conducen al reino de los cielos, ruega por nosotros San Miguel, encargado por Dios para recibir a las almas en la hora de la muerte, ruega por nosotros San Miguel, príncipe de los primeros príncipes, ruega por nosotros San Miguel, siempre a favor de los hijos de Dios, ruega por nosotros San Miguel, nuestro abogado, ruega por nosotros San Miguel, vencedor de Lucifer, ruega por nosotros San Miguel, patrono de los moribundos, ruega por nosotros San Miguel, patrón nuestro, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, óyenos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos, Cristo, óyenos Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos Señor, ten piedad de nosotros Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal San Miguel, defiéndenos en la batalla Para que no perezcamos en el día tremendo del juicio Ruega por nosotros, Arcángel San Miguel Príncipe de la Iglesia de Cristo Para que seamos dignos de alcanzar sus promesas Amén